La siguiente invitada es psicoanalista y psicóloga y que nos iba a acompañar también con un tiempo de poesía que lo hace divinamente. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, el placer es mío de tenerte, he tenido muchas ganas porque además durante estas últimas semanas y programas que hemos arrancado en este fin de semana hablábamos de las crisis de pareja, de esos momentos que hemos pasado confinados con tu pareja, con tu chico, con tu chica y que ha hecho verdaderas crisis en esas relaciones que parecían unas relaciones estables y comprometidas, donde se habían jurado amor eterno y eso parece que los bufet de abogados lo están aplaudiendo, ¿no?, este confinamiento, porque son muchas las demandas de separación y divorcio. ¿Cómo ha afectado psicológicamente a las parejas este tiempo juntos? Muy interesante tu pregunta, María José, porque me parece que tenemos que darle un poquito la vuelta a ese titular, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo es la salud de la pareja? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el deseo? ¿Cómo es la comunicación? Y claro, vemos que no ha habido un saneamiento adecuado y que el confinamiento ha producido, no que sea el confinamiento en sí, sino que ha dejado destapado de alguna manera, pues esas carencias o incluso esos conflictos que uno mismo va acarreando internamente y que también con la pareja se amplifican de alguna manera. Hay una canción de Malú que dice, te he visto y me he dado cuenta que no brillas igual. Podemos decir lo mismo, ¿no? Durante ese tiempo te das cuenta o se dan cuenta de que no es lo mismo que tenían idealizada en la pareja. Claro, pero esa es la cuestión, ¿no? Que es necesario que también ese ideal caiga, porque nos enamoramos realmente de un ideal. Las maneras en las que nos acercamos a otra persona es porque de alguna manera esa persona nos recuerda a nosotros, o algo del mío del pasado, del presente o del futuro, o bien porque cae en ese lugar familiar, algo familiar de nuestro padre protector, de nuestra madre que nos cuida, ¿no? Hay algún brillo, algo que no podemos describir, pero que inconscientemente nos hace que nos atraiga esa persona. Ese es el enamoramiento, es el primer impacto de mirada. Pero claro, el amor es otra cosa. ¿Cuánto dura esa sensación de enamoramiento? Dicen que tiene fecha de caducidad. Bueno, tiene fecha de caducidad porque claro, es como una locura transitoria, es como un estado de exageración, se hace cualquier cosa en pos de ese enamoramiento, pero claro, dura, pues hay parejas que ni siquiera se constituyen como pareja, sino que van cambiando constantemente porque solamente pueden en ese momento de enamoramiento. Ya el amor es introducir palabras, el pacto con los otros y que caiga ese ideal. Ese ideal tiene que caer porque si no, no estás en una relación, estás contigo mismo en el otro. Porque te vas cambiando y transformando para hacer lo que a esa persona le gusta o le apetece tener. Bueno. ¿Me estás diciendo eso, que la persona cambia para gustar al contrario, a su 50%? Si uno transforma, en el amor, igual que en el pensamiento, cuando uno lee un nuevo libro, siempre hay una transformación en uno, pero no es que uno vaya a cambiar por el otro, sino que al caer esa desilusión, o sea, al caer esa ilusión que tenía esa persona en el pedestal, ahí me doy cuenta que esa persona es una persona diferente a mí. Que en esas diferencias que tanto me gustaban, que tanto idealizaba, ahora veo que realmente me producen, pues, un rechazo. ¿Por qué? Porque hay una gran intolerancia en este siglo, que es tolerar lo diferente que hay en mí. Cuando alguna persona es diferente, piensa diferente que yo, es distinto, ahí vemos que realmente estamos en situaciones en las que no toleramos a la otra persona. Queremos cambiarla para que sea como yo creo que es. Y claro, cuando esa persona cambia, ahí, pues, ya me deja de interesar, porque realmente deseamos deseos. Durante estas semanas, meses complicados que hemos tenido, habéis seguido trabajando. ¿Cuáles son las consultas que más se han solicitado, aunque hubiese sido telemáticamente, porque tampoco habéis tenido citas presenciales, Laura? Sí. En la consulta ha estado abierta durante todo el confinamiento, es más, porque, ya digo, hay problemas que venían de antes y que ahora en el confinamiento se han amplificado, como ansiedad, depresión, TOC, obsesiones y las relaciones de pareja también, porque ahora es el momento, en este tiempo en el que han estado 24 horas juntos, que se han visto cuáles son las fisuras, los celos, la envidia, el aburrimiento, las discusiones continuas, ¿no? Ahí vemos que se han amplificado, ¿por qué? Porque no había una adecuada salud en la pareja. ¿Cómo se puede curar? ¿Tiene cura después de tres meses encerrado con tu pareja y llegar a ese momento de plantearle a un letrado que ponga fin a esa relación de pareja? ¿Se puede curar antes de iniciar un proceso de separación o ya una vez que llegas a tomar esa decisión no hay marcha atrás? Depende, ¿no? Porque no podemos generalizar en todas las personas. Si uno llega ante un juez, ahí está hablando de una cuestión que tiene que ver con su imposibilidad para comunicarse con los otros. Para ellos es muy difícil el diálogo, tiene que venir una tercera persona a la ley para poner un orden. Y ya está hablando de esas fallas en la comunicación. Diría que depende de qué se quiere curar, porque curar también es transformarse. Y a veces uno no se quiere curar para no transformarse, porque hay algo en mi forma de pensar, en mi ideología, que esos comportamientos, esa forma de comunicarme con el otro, me lleva, pues, inconscientemente a producir esas relaciones que, claro, producen un malestar, pero que hablan de tendencias nuestras inconscientes que se ponen en juego con la otra persona. Porque es extraño pensar que dos adultos no puedan llegar a un acuerdo. Tiene que ver con cuestiones de cada persona que ponen en juego a ir, que tienen que ver con tendencias infantiles, que tiene que ver con su egoísmo, esa hostilidad, ¿no? Que no le puede poner palabras si actúa de una manera determinada, pues, aspectos de ellos mismos que desconocen. Digamos que el conformismo, bueno, llevamos ya tantos años juntos, o tanto tiempo juntos, y me conoce y la conozco tan bien, que ¿para qué me voy a esforzar? Si es mía y él es mío, ¿no? Claro, pero es falso eso. Es una forma de pensar que nada tiene que ver con el amor, ¿no? ¿Cómo va a ser uno igual a sí mismo? Cuando una persona es igual a sí mismo constantemente, ahí vemos que es una persona un poco reprimida, ¿no? Porque, claro, precisamente el goce en la pareja es cuando uno puede transformar, uno puede cambiarse, uno puede decir una frase distinta, ¿no? Pero permanecer igual a uno mismo, siempre a la misma hora, en el mismo lugar, es un poco sospechoso. Se llamaría monotonía, ¿no? También, ¿no? Claro, precisamente el aburrimiento llega en las parejas, ¿por qué? Porque no tienen esa capacidad de creación, porque no pueden transformar nada en ellos mismos, tienen miedo a lo que puedan llegar a decir, a lo que puedan llegar a desear. Y, claro, poder conversar con el otro es poder permitir que pueda decir frases, que puedan decir conversaciones nuevas, que aireen esa relación. Porque una persona siempre es diferente cada vez, conoces a alguien nuevo, lees un libro nuevo y traes un aire nuevo a esa pareja. Tienes otras conversaciones, puedes hablar de otras cosas, puedes hacer a esa persona distinta cada vez. Ajá. ¿Pero no ocurre que llegue alguien nuevo y la novedad como que te sientes totalmente atraída o atraído, pero en un último momento te das cuenta que lo que tienes en tu casa es mejor que lo que acabas de conocer? ¿Quizás necesitas un tercero para darte cuenta que tienes un plato mejor en casa y tienes a alguien que merece la pena mucho más? Es que a mí me parece que también habría que revisar un poco qué pasa en esa relación, porque cuando viene un tercero, el tercero también da cuenta de que somos dos. A veces las parejas están tan apegotonadas con esa idea de la media naranja, de que somos uno, tenemos que saberlo todo del uno del otro, este amor somos el uno para el otro, que claro, habla de que cuando viene un tercero es cuando permite distinguir que somos dos personas. Y ahí es cuando pueden llegar a cabo conversaciones, aparece incluso el deseo por la otra persona. Porque a veces también en las relaciones pasa que con los años se colocan de alguna manera inconscientemente de manera familiar, es decir, colocan a esa mujer o a ese hombre en un lugar de madre o de padre, de ambiente familiar en el que ya no puedo desear a esa mujer o a ese hombre. Entonces aparece un tercero y ahí es cuando aparece el otro como deseante. Claro, como deseamos deseo, pues aparece, se destapa de alguna manera que algo estaba pasando en el deseo, en esa relación. Que es algo que no se puede evitar, sino que pasa porque se ponen en esos lugares sin darse cuenta. Porque hablan de esa manera de posicionarte ante la relación, ante el amor y ante el deseo. Laura, qué difícil meterte en la, a ver, tener esa empatía con la persona que tienes allí sentada, meterte en su cerebro y saber un poquito lo que pasa por él, que entiendo que es el trabajo que como psicoanalista y psicóloga tienes que desarrollar. Cuando llega una persona tienes que meterte en su vida, en su cerebro, en su esquema de vida para poderla ayudar. Pero esa es la cuestión, ¿no? Que no nos tenemos que meter en la vida del otro ni meternos dentro de la cabeza. Es producir conversaciones que antes no estaban. Uno sabe cómo piensa cuando empieza a hablar. Cuando empieza a hablar, ahí comete un lazo, ahí empieza a hilar una conversación con otro, una frase con otra, y ahí da cuenta de cómo piensa en las relaciones, cómo es su deseo, cómo es su amor, cómo se producen las relaciones en esa persona, ¿no? Porque a veces culpamos al otro, a la otra de las cosas que nos pasan y no nos hacemos sujetos a gente de nuestra vida. Y no damos cuenta que las relaciones que producimos tienen que ver con nuestra forma de pensar el amor, con ciertas tendencias en nosotros que aparecen, que se amplifican cuando estamos frente a otra persona. Entonces uno puede tener teorías y base de lo que quiero y lo que no quiero en las relaciones, pero luego una vez que las vive ya le pasan de manera distinta, ¿no? Porque hay una cosa en lo que conscientemente yo puedo llegar a pensar que no son los deseos verdaderos ni que no es nuestra verdadera personalidad, ¿no? Por así decirlo. Sino que nosotros vemos que luego nos pasan cosas que no entendemos y que ahí estamos hablando de esos procesos inconscientes que el psicoanalista va a leer ahí, ¿no? Va a poder producir otra cosa diferente. Muy curiosa la explicación. Dicen que la poesía cura. ¿Es cierto? Bueno, Miguel Oscar Menaza, que es el director de la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de psicoanalisis y poesía en la que me formo durante hace más de diez años, habla que él ha curado más por la poesía que por psicoanalista, porque la poesía llega a más personas, ¿no? Y la poesía de alguna manera a todo el mundo nos toca, nos transforma algo en nuestra manera de pensar, ¿no? En nuestro sentir. ¿Has traído un libro? Sí, he traído un libro. Mira, yo lo recomiendo todo porque es La Mujer y Yo, de Miguel Oscar Menaza, es un tratado de las relaciones impresionante, ¿no? Te pone en situación de diferentes relaciones entre hombres, mujeres. Qué difícil esto del corazón. ¿Puede ser una de las consultas que más atiendes en tu despacho, en tu consulta? Sí, las cuestiones con el amor, la terapia de pareja es una de las terapias más demandadas, porque por amor sabemos que es una fuente de satisfacción, pero también es una fuente grande de sufrimiento. Y vemos que no sabemos amar, que a veces nos cuesta producir el deseo en la pareja, la comunicación, digamos que es como uno de los pilares básicos de nuestra vida, nos toca todos los cimientos, ¿no? Se ama mal y se sufre. Claro, se ama mal, muy bien. Esa es la cuestión que se ama mal porque traemos formas de pensar, ¿no? Y posiciones ante nosotros mismos, sobre todo, ante los demás, pues de manera que no podemos dar lugar a producir ese amor en nosotros, porque amor es dar lo que no tengo a quien no es. Amar es dar lo que no tengo a quien no es. Qué bonita reflexión. Me gustaría que nos interpretaras algunos versos de ese libro que traes, porque además sabemos que eres una maravillosa, ¿cómo sería? ¿Receptora, no? Recitar. Sí. Bueno, yo estoy en un taller de poesía desde hace más de diez años. Y claro, es un trabajo, la poesía es un trabajo, es una función que uno ocupa, que también quiero decir que la poesía no son versitos. La poesía, si no denuncia, no es poesía. Claro, se trata de hacer sentir con versos a la otra parte lo que estás expresando, ¿no? Que yo lo veo muy difícil. ¿Nos vas a leer una estrofa? Sí, os voy a leer un poemita cortito, ¿vale? Sí, sí, me gustaría, me gustaría. Uno o dos. Vale, estupendo, lo que quieras. Uno o dos, ¿cuál es el que nos vas a leer, Laura? Mira, os voy a leer uno que empieza así. Ella, para remarcar mi insistencia, me dijo, buscar a una mujer es perderla. Ella solo puede amar lo que se le escapa, lo que nunca podrá tener del todo. En cuanto a mí, le dije, mis cosas me someten a tener que cuidarlas, hacerlas bellas. Por eso quiero decirte, amada mía, que he decidido quedarme sin mis cosas. Y si alguien me preguntara, ¿cómo haré para vivir sin ella? Os diré, camaradas, que en mis versos la vida no se vive y ella es la poesía o la mujer en general o la muerte. Me despido de todo lo que me pertenece, el delirio, tus besos en medio del delirio. Recuerdo cuando, al despertar, tenías un collar de arena en tu cintura. Y yo te creía, la diosa del desierto, y montado en mi camello tornasol, te invitaba a que me permitieras besar tus pies. En el justo momento de la arena de tu cintura, partiéndose en finos cristales de amianto y de pureza. Ahí yo te creía la diosa de los estallidos y los diamantes como pequeñas flores adornaban la melancolía del paisaje. Tu cuerpo como muerto, mi cuerpo como muerto, pero esperando, tenso y sumiso, el estallido ardiente de la joya, pudiendo las pequeñas palabras de amor. Hay días enteros que me lo creo todo, su perfume, esa inteligencia submarina que pude, que puede con un beso, solo con un beso llegar, sin más, al centro de mi ser. El Dios que siempre la acompaña, en lugar de enojarme, hoy me hace gracia. Diría que me excita que ella, en su belleza, para poder gozar, me confunda con Dios. Y es entonces, cuando de un salto, alcanzo el aeroplano de la dicha, y cuando ella me acaricia, gozo para que ella crea que Dios ha reconocido su caricia. Yo muchas veces me quedo quieto, ahí, tratando de escribir un poema, esperanzado en encontrar, sin hacer nada, sobre la hoja en blanco, escrito un gran poema, donde el amor, enloquecido y tenaz, reina, también, sobre el amor. Qué bonito, qué bonito. Qué importante la voz, qué importante el énfasis que se pone, ¿no? Esos cambios de voz, y sobre todo el cariño, ¿no? El cariño, el sentirlo, ¿no? Porque tú lo sientes. Yo más bien diría que tenemos que separarnos un poco de los sentimientos, y ver que hay cosas que son un trabajo. El amor también es un trabajo, y los sentimientos son sentires mentirosos. Sentires mentirosos. Nos engañan, los sentimientos nos engañan, y dependen de nuestra forma de pensar. Si yo transformo mi forma de pensar, voy a traducir en mí otros sentimientos. Esa es la recomendación, ¿no? El secreto al fin y al cabo. Sí, esto es un trabajo, ¿no? Yo llevo muchos años, me debo también a mis compañeros, a mis maestros, ¿no? Miguel Oscar Menaza estuvo nominado al Nobel de Literatura en 2010, y, bueno, soy una gran lectora porque estoy también en los talleres de poesía Grupo Cero, y, bueno, estamos continuamente trabajando, escribiendo, y, claro, es algo que todo el mundo puede acceder a ello, ¿no? Qué maravilla. Laura, estáis en Armengual de la Mota. Tenéis también terapias para niños. Están pasando también momentos complicados después del COVID. Los más pequeños, ese encaustramiento, no sé si se ha dicho bien la palabra, en casa, metidos con deberes, con maquinitas para entretenerlos. ¿También está pasando factura en ellos? Yo lo compararía también con el tema de la pareja, ¿no? Puede pasar factura si, de alguna manera, también vemos cómo es la afectividad familiar, ¿no? Cómo es esa disposición en la familia. Cuando un niño tiene algún síntoma de algo, está hablando de una situación que no le puede poner palabra, y que había que revisar cuál es la situación familiar. Porque el ser humano está hecho para adaptarse a cualquier cosa. Lo que pasa es que hay situaciones que realmente son complejas, pero que, como uno reacciona a ellas, tiene que ver con esa disposición que ya existía en esa familia, ¿no? ¿Cuál sería el TOC que deberíamos de analizar de nuestros hijos para darnos cuenta que necesita ayuda? ¿Cuál sería la señal de alarma en la que decir, uy, cuidado, que esto, hay que mirarlo, y además con un profesional, una profesional como tú? A mí me parece que tendríamos que revisar cuando a lo mejor hay cambios de comportamiento, cuando aparecen fobias, aparecen miedos, porque ese miedo realmente está hablando de otra cosa, ¿no? Que aquí vemos que en psicoanálisis vemos que las cosas no son lo que parecen. Que a veces parece que culpamos a una situación en concreto, cuando en realidad es como el granito que colma el vaso, ¿no? Es como la gota que colma el vaso de una situación que ya se encontraba, y que eso, pues, es como que alerta, alarma de que algo está pasando. Y que tiene que ver, pues, con procesos que está pasando tal vez el niño, que tiene que ir avanzando en ese recorrido, y que a veces, pues, a través de esos síntomas, está hablando de cosas que no puede hablar. Es una señal, simplemente. Claro, son señales. Hay que darse cuenta y estar muy pendientes para ir al Mengual de la Mota y hablar contigo. En el número de la consulta, que hay al Mengual de la Mota, número... El número 32, sexto C. Sexto C. Me gustaría despedirme a ti, pero con otra poesía. Vale. O sea, mucho pedirte ya. No, yo estoy encantada. Os voy a decir una un poquito más picante. Cómo nos ha relajado y nos ha acompañado en ese confinamiento tu poesía, tus poesías. Yo las seguía a través de Internet y, por lo menos, pues, me ocupaba un tiempo maravilloso que mi cabeza desconectaba mientras te podía ver. ¿Más picante? Sí, un poquito. Vale. ¿Cómo se llama? Se llama... Ella me busca siempre todo el día. Ella me busca siempre todo el día. Habla del deseo y el amor en las parejas. Ah, importante también. Ella me busca siempre todo el día, pero hace de cuenta que no me busca nunca. Cuando pasa algo entre nosotros, ella siempre se sorprende de que le ocurren esas cosas. Un día me lo dijo. No sé por qué. A pesar de que no me gusta para nada, terminamos haciendo el amor. Como si te gustara y no te dieras cuenta. Ahí estás otra vez, con el psicoanálisis barato. Me dijo ella, entre coqueta y ofendida. Si me gustara, te lo pediría. Hablaría de ello. Lo hago porque a los hombres les gustan esas cosas. Por ejemplo, tú, prosiguió valiente. Cuando no hacemos el amor, trabajas menos. Me das menos dinero. Te vas con otras mujeres y hasta eres capaz de decir que soy histérica. Por todo eso hago el amor. Pero decir que me gusta, llamar deseo a mi caridad, me parece exagerado. No te pongas así. Si tienes ganas, hacemos el amor. Tú te tranquilizas y yo me pongo contenta por haber sido útil. Darle un gusto a mi hombre. Pero decir que me gusta todos los días y que a veces te espero con ansiedad, es francamente una exageración. Cuando ella me habla así, me deja como distante y frío. Y es ahí cuando ella remete. Vienes muy cansado de trabajar y nunca tienes ganas de hacer el amor. Me da un beso, eso sí, cariñoso. Y se duerme. A la mañana siguiente, claro está, nos levantamos excitados, torpes, nerviosos. Ella, durante el desayuno, habla tonterías. Y yo le cuento sin ningún interés que a la tarde viajo a Tailandia por negocios y también por drogas y por putas. Está bien, dijo ella. Esta noche, cuando vuelvas del trabajo, haremos el amor. Paradoja. Laura, gracias por haber estado en los estudios de radio en este sábado. Muchísimas gracias por este tiempo y por aclararnos tantas ideas. Qué complejo es el cerebro humano, ¿no? Sí, complejo y apasionante. Las dos cosas. Muchas gracias. Gracias, un placer.